Han pasado 52 días desde que la National Geographic empezó la expedición denominada Amazon Express, recorrido que busca realizar el segundo descenso integral del río más largo del mundo. El 24 de septiembre terminó la parte de Rápidos, sin embargo faltan miles de kilómetros para llegar al mar. El inicio tuvo lugar en su fuente, el Nevado Mismi, en Arequipa, y la finalidad es llegar hasta su desembocadura en el Atlántico, con más de 5.000 metros de desnivel que cubrir. De Pucalpa iremos a Contamana y luego nos tomaremos entre 10 y 12 días. Luego iremos al oeste de Brasil, pasaremos por Leticia, Manaos, Belén, hasta el Océano Atlántico. Será entre 4.400 y 6.000 kilómetros. Wes Hansen, creador y participante de la expedición, dijo que leyó el relato de la experiencia del recorrido en kayak de Joe Kane en su libro El descenso del Amazonas, y tras analizarla, dedujo que él también podría hacerlo. Si un grupo se desintegró por la mala dirección de su líder, solo 4 llegaron a Brasil, pero aún así se logró concretar el objetivo, yo sé que lo lograré, señaló. Resaltó que han pasado 27 años desde entonces, y que las técnicas y equipos son más sofisticados, y han evolucionado como para permitir el éxito de la aventura. Estamos haciendo una exploración extensa para la National Geographic, y publicitando también una revista para la próxima primavera, así como el documental. Es maravilloso estar aquí y realmente lo estamos disfrutando mucho. Aunque quedan kilómetros por remar, y no se sabe de sus últimos avances porque no se han subido videos, al parecer todo va viento en popa en la expedición. Wes Hansen es asistido por nueve personas que lo ayudan en determinados momentos del recorrido. Mucha suerte desde aquí.